Vamos a ver cómo hacer problemas de sumas y restas de fracciones. Lo primero que tenemos que hacer es leer el enunciado despacito, tranquilamente. Por ejemplo, Estela hace una tarta de chocolate y le da tres décimas partes a su hermano José Antonio y otras tres décimas partes a su vecina. ¿Qué parte de la tarta ha regalado? Esta sería la primera pregunta. ¿Qué parte le queda? Y esta sería la segunda pregunta. Fijaros bien en cuántas preguntas tiene el problema, porque muchas veces nos olvidamos de contestar una. ¿Cuáles son los datos? Sabemos que ha regalado tres décimas partes a José Antonio y que ha regalado tres décimas partes a su vecina. La primera pregunta es ¿cuánto ha regalado en total? Por lo tanto, sabemos que hay que sumar tres décimos más tres décimos igual a seis décimos. Ha regalado. Pero nos pregunta ¿qué parte le queda? Y aquí es donde nos entra más duda. Si al principio había una tarta, serían los diez trocitos. Si ha regalado seis, quedarían cuatro décimos. Y ahora sí que estaría totalmente hecho el problema. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!